¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, locos a todo! ¡Gracias! ¡Vamos a desechar! ¡Ahora lo pide! ¡Vamos a desechar! ¡Azabrella la bolsita en el Eje 8! ¡La socorro matan solas! ¡Vamos! ¡Los patas en la batería! ¡Lleva la gente de Lucio del Canto! ¡Esta noche! ¡El nombre de Rosario! ¡Coop! ¡Lleva la gente con la memo atrem 목otriz! ¡Lleva la gente con la mesa! ¡V EntreAMPEDE! ¡Lleva la gente con la mesa! ¡Lleva la gente con la mesa! ¡Y ya está en la pista de Barcelona! ¡El seguro de Laurence! ¡Lleva la gente con la идет! ¡Lleva la gente! ¡Growge la gente con la mesa! ¡Vamos a desechar! Esta venta, esta venta, esta placa me fue caos ¡Mira que sabore! ¡El dulce liso! ¡Echate sabor! ¡Anda seguidos en ese liso a cargo! ¡Pueso tú, caballito! ¡Ese es el suelo del golpe! ¡Una mamata de cargante, gricho y chucho! ¡Echate sabor! ¡Ese es el suelo del golpe! ¡Anda seguidos en ese liso a cargo! ¡Se puso no todo el trigo! ¡Mira que sabore! ¡Otra cosa! ¡Mira que sabore! ¡La chiquis mata! ¡Senta! ¡No, no, 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 no! ¡Canta, pata, nace! ¡Esos jugadores! ¡Ese es el suelo! ¡Mira que sabore! ¡Mira que sabore! ¡Mira que sabore! ¡Mira que sabore! ¡Esta plata de frutado! ¡Mira que sabore! ¡Mira que sabore! ¡Mira que sabore! ¡Suscríbete!